Buenas amigos, amigas, soy Cristian Mocero y vamos a empezar ese entrenamiento interválico con esas tres montañas que ves ahí con esos dientes de sierra que no te van a dejar desapercibido, ¿eh? Ponte el pulsómetro, ponte el iWatch y ponte en marcha porque empezamos ya, ¿eh? Conmigo, agarre manos, pedaleo redondo y juntos, de menos a más, ¿eh? Solo pedalea, tómate tu tiempo y entrena conmigo, ¡vamos! Ven, te vacila un poquito, que aunque yo me haga loquito, me encanta y lo sabe. De menos a más. Te barco el ritmo con tu pierna derecha, que es mi izquierda con esta, ¿eh? Sí, 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 dale. ¡Eso es! 100 RPMs, 27, 28 vatios. Relaja tus hombros y recuerda que lo que no hagas ahora no lo harás nunca. Así que ya sabes. Ah, mira, aquel día son muy fuertes. ¡Guau! Escucha el golpeo, ¿eh? Golpea con tu pierna derecha. ¡Vamos! ¡Sí, vi! Y con alegría que estamos entrenando juntos. ¡Vamos! Chicos, chicos, confío en ti, ¿eh? Poquita carga, pedaleo redondo. 105, 106 RPMs. Juntos. ¡Muévete! ¡Perfecto! Y no te pido más, ¿eh? Solo pedaleo sentado. Así que conmigo juntos, ¡muévete! Apretando tu pierna contra el pedal, ¿eh? Como los ciclistas, de verdad. ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Pura crema, roconavi! ¡Guau! ¡Déjate de especia, mami! ¡Vamos al grano! Y dile que bailando te conocí. ¡Mira, mira! Relaja tus hombros. Cadera enroscada. Y escucha tu corazón, ¿eh? Que es el órgano más importante del cuerpo. Con la cabeza. Juntos. 107 RPMs. Subiendo RPMs. ¡Conmigo! ¡Ay, ay, ay! Y vamos a quemarlo todo, ¿eh? Te lo prometo. Te lo prometo. Pero antes de nada, calienta tus piernas. Porque la potencia sin control no tiene sentido. ¡Nunca! 108 RPMs. Agarre manos. Acelera un poquito más. ¡Mira! Y si te lo marco más, me caigo de la bici seguro, ¿eh? ¡Vamos! ¡Guau! ¡Aguanta! Estamos juntos en esto. ¡Ahora sí, eh! ¡Conmigo! 60 segundos. Disfrutando del pedaleo sentado, ¿eh? ¡Dale! ¡Vamos a pasarlo bien, eh! 40 segundos. Juntos. ¡Muévete! 109, 110 RPMs. Llegando a ese límite humano, ¿eh? Llegando a tu límite humano. Juntos. 20 segundos. ¡Muévete! ¡Perfecto! Y si está loca, loquita un día, yo sé quién eres de amor. ¡Juntos! ¡Sube la carga! Atenúa. Carga media. Prepárate. Cambias el ritmo, ¿eh? Cambia tus piernas. ¡Guau! Y es que dan ganas de irse de fiesta con esto, ¿eh? ¡Esto ya huele a verano! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Concentra tu energía! ¡Mira! Y solo te digo una cosa. Un objetivo hoy. Pasarlo bien. Solo eso. Pesco de pantry. Entrenar. Dos adjetivos. ¡Vamos! ¡Prepárate! ¡Chicas, chicos! ¡Despegamos! ¡Mira, mira! ¡Sube! ¡Guau! Con tu carga media, medio level, a un lado y a otro, muévete más. ¡Vamos! ¡12 segundos! ¡Eso es! ¡Y si algo sale bien, ponle más carga, ¿eh? ¡Nunca menos! ¡Vamos! ¡20 segundos! ¡Prepara tus piernas! ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Y si te lo marco más, me caigo de la bici seguro! ¡Sí! ¡Te lo digo yo! ¡5, 4, 3, 2, 1, sube! ¡70, 80 vatios! ¡Calentando motores, calentando piernas! ¡Primer diente de sierra enano, ¿eh? ¡Sí, sí! ¡Este no cuesta! ¡Esto no cuesta porque es el principio! ¡Luego verás! ¡Vamos! ¡25 segundos! ¡Muévete! ¡Muy bien! ¡9 segundos! ¡Ya has calentado, eh! ¡Ya has calentado! ¡Siéndate! ¡Coge aire! ¡Y no te pido más, eh! ¡No te pido más! ¡Porque es el principio y luego sí! ¡Juntos! ¡Pedalea! ¡70, 80 vatios! ¡Vamos equipo! ¡Agarre manos, cadera enroscada y juntos! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Nueve segundos! ¡Ahora sí! ¡Ya sabes de qué va esto, eh! ¡Conmigo! ¡Sube! ¡Hasta donde puedas! ¡Muévete! ¡70, 80 vatios! ¡Vamos! ¡Ahora sí, eh! ¡Más! ¡Y convolucionas el ritmo! ¡Perfecto! ¡Juntos! ¡Nueve segundos! ¡Muévete! ¡Siéntate! ¡Agarre manos! ¡Esto es un himno, eh! ¡Esto es un himno! ¡Del ciclismo indoor! ¡70, 80 vatios! ¡Dos a tres vueltas de rueda! ¡No te pido más, eh! ¡Juntos! ¡Prepárate! ¡Vamos! ¡Tú y yo! ¡Tú y yo! ¡Juntos! ¡Nueve segundos! ¡Agarre de esquinas! ¡Ahora sí, eh! ¡Sube! ¡Madre mía, eh! ¡Ya empiezas a notar esas primeras gotitas de sudor, eh! ¡Ya has calentado! ¡Ahora sí! ¡Ya no hay marcha atrás! ¡No, no! ¡40 segundos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Oh! ¡Nueve! Últimos metros, últimos segundos de ese primer diente de sierra enano. ¡Siédate! Pues vamos a subir, pero bien, ¿eh? ¡Mira, mira! ¡Mira lo que viene! ¡Madre mía! ¡No subiendo! ¡12 segundos! ¡No subiendo! ¡Ahora sí! ¡Agarre manos, agarre esquinas! ¡Juntos! ¡Sube! ¡Y chicas, chicos! ¡No te lo pido yo, eh! ¡Te lo pide la gráfica! ¡Sube la carga! ¡Carga media-alta! ¡Arriba! ¡120, 130 vatios! ¡Esto ya pica, eh! ¡Esto ya pica! ¡Muévete! ¡Vamos! ¡Ahora sí, eh! ¡Nueve segundos! ¡Vamos, equipo! ¡Siédate! ¡Ey! ¡No es un descanso! ¡Recuperación activa! ¡Muévete! ¡Esto ya pica, eh! ¡Esto ya lo notas en tus piernas! ¡Te lo digo yo, eh! ¡Vamos! ¡Conmigo! ¡Conmigo! ¡Sube! ¡Y dame dos minutos! ¡Y yo te doy las piernas más duras del mundo, eh! ¡Es un buen rato! ¡Muévete! A un lado y a otro ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Sigue! ¡Con todo tu cuerpo! ¡Wow! ¡Muévete! ¡130, 140 vatios! ¡Carga media alta! ¡Que puedas aguantar, eh! ¡Conmigo! ¡Cambia tu agarre! ¡Muévete! ¡Wow! ¡Eso es! ¡Apretando el abdomen, apretando el core! ¡Estira tu pierna! ¡30 segundos! ¡30 segundos! ¡Vamos! ¡Eso ya cuesta, equipo! ¡Conmigo! ¡Cambia tu agarre! ¡Muévete! ¡7! ¡6! ¡5! ¡4! ¡3! ¡Siéndate! ¡Madre mía, eh! ¡Wow! ¡Coge aire! ¡Y te digo, máximo esfuerzo! ¡Máxima recompensa! ¡Quita carga! ¡Carga media! ¡Y prepárate porque viene! ¡Ahí viene! ¡Vuelve al camino! ¡Sube la carga! ¡Carga media alta! ¡140! ¡150 patios! ¡1, 2, 3, 2, 1, sube! ¡Muévete! ¡Vamos! ¡75 RPM! ¡Marca mi bici, eh! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Y cuando menos te lo esperas, se acaba. Así que, aprovecha el momento. ¡Nueve segundos! ¡Ahora sí, eh! ¡Ciérdate! ¡Coge aire! ¡Quita carga! ¡Y recupera! ¡Juntos! ¡Prepara tus piernas! ¡Y si algo sale bien! ¡Tienes que repetirlo siempre, siempre, siempre! ¡Conmigo! ¡Vamos! ¡Agarre manos! ¡Carga media alta! ¡140, 150 patios! ¡Ahora sí, eh! ¡Sube! ¡Guau! ¡Toda la carga en el asador, eh! ¡Toda la carga en el asador! ¡Vamos! ¡75 RPM! ¡75! ¡140, 150, 150 patios! ¡4, 5 vueltas de rueda! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Eso es! ¡Dale! Apretando los dientes Apretando la pierna Muévete ¡Siete segundos! ¡Ciérdate! ¡Guau! Buen trabajo, equipo Pega un traguito Lo has conseguido, ¿eh? Quita la carga Y pega un traguito ¡Guau! Y te digo una cosa No tengas miedo a ponerte más fuerte Porque lo vas a hacer Si entrenas conmigo Carga media baja 20-30 vatios 65 RPM En tu marcador Y estamos juntos en esto, ¿eh? ¡Sí! Pues lo dicho No tengas miedo a ponerte más fuerte Porque lo vas a hacer Pero necesito que los máximos Sean máximos Y los mínimos Sean mínimos Err descubre la carga Madre mía Sube la carga 70-80 vatios 2 a 3 vueltas Ya has descansado, ¿eh? Ya has descansado. Conmigo. Sube. ¡Wow! ¡Muévete! ¡Vamos! 70-80 vatios. ¡Hemos venido a sudar, ¿eh? ¡Hemos venido a sudar! ¡Dale! ¡Muévete! ¡Perfecto! 20 segundos. ¡Dale! ¡Dale! ¡Eso es! ¡Siédate! ¡Si puedes! ¡Pone un poquito más! ¡Si no, no, eh! ¡Tenemos muchos caminos juntos! ¡Eso es! Agarren manos juntos. Solo pedalea así. Muy bien. 70-80 vatios. Nueve segundos. Equipo, ahora sí. ¡Sube! Aguanta, aguanta. ¡Sube! ¡Wow! Me he venido arriba, eh. A veces pasa. A veces pasa. Con la música. ¡Muévete más! ¡Vamos! Y mira, busca tu postura correcta. Aprieta el abdomen. Y conmigo. A un lado y a otro. ¡Vamos! 20 segundos. ¡Eso es! Tres. Prepara tus piernas. Y estabilizas el ritmo. Siéntate. Agarren manos. Perfecto equipo. 70-80 vatios. 67 RPM. Carga media. Disfrutando el camino. ¡Vamos! Disfrutando el camino. ¡Vamos! 7 segundos. Estamos juntos en esto. Tú y yo. Nadie más. ¡Sube! A un lado y a otro. ¡Muévete! ¡Perfecto! ¡Eso es! Y solo te pido una cosa, eh. Una cosa. Que los máximos sean máximos. Y los mínimos sean mínimos. Que te puedas recuperar. Y medir tu esfuerzo. Porque lo que viene ahora. Es muy heavy. Conmigo. Siéntate. Agarren manos. Se me pone la piel de gallina, eh. Sí, sí. Madre mía. Y a ti. ¡Vamos! ¡Vamos! Y mira, si puedes. Ponle el puntito. Que tenemos a medias. ¡Cien matios! Agarre manos. Dos. Y como si fueran pistones de tren. ¡Vamos! Como si tus piernas fueran pistones de tren. Pedaleando duro. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. ¡Sube! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Cien matios! No te pido más, eh. Pero tampoco menos. ¡Cien es cien! Aquí en la luna. ¡Vamos! Nueve. Segundos. ¡Perfecto! Siéntate. Bueno. Cerrando ese diente de sierra. Empezando esa segunda montaña. De máximo esfuerzo, eh. De verdad. Juntos. Máximo esfuerzo. Máxima recompensa. Conmigo. Máximo esfuerzo. Te suena el EP. El pie. Sube. Muévete. Máximo esfuerzo. 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 67 rpms, 100 vatios, prepárate, ¡vamos!, muy bien, equipo, ahora o ahora, ahora o ahora, ¡vamos!, 9 segundos, ¡ay, ay, ay!, sube la carga y cambia tu agarre, ¡eso es!, 140, 150, 150 vatios, no te voy a mentir, no te voy a mentir, como hacen otros y otras, ¡yo no te voy a mentir!, 70 rpms, 155 vatios, marca mi bici, ¡te lo prometo!, 1, 2, siéndate, ¡guau!, 12 segundos, agarre manos, conmigo, estás preparado, ¡eh!, sube, agarre esquinas, estás preparada, ¡guau!, 167 vatios, marca mi bici, ¡cuánto marca la tuya!, recuerda, el entrenamiento es contra ti mismo, no contra nadie más, así que supérate a ti mismo, supérate a ti misma, ¡juntos!, 15 segundos, cambia tus manitas, ¡vamos!, ¡vamos!, ¡ciénate!, y la carga recupera, ¡recover!, ¡muy bien!, ¡madre mía!, ¡eh!, hay cosas que solo pasan una vez en la vida, y esa es una de ellas, agarre manos, vuelve al camino, vuelve tu carga media, y vuelve a sincronizarte conmigo, ¡madre mía!, ¡hasta donde puedas llegar!, ¡hasta donde puedas llegar!, ¡hasta donde puedas llegar!, ¡sube la carga!, mira, 140, 150 vatios, agarre esquinas, ¡sube!, ¡guau!, ¡segunda montaña!, ¡te máxima y esfuerzo!, ¡cárga media alta!, ¡máxima intensidad!, ¡no puedo casi no puedo ni hablar, ¡eh!, ¡no puedo casi ni hablar!, ¡eh!, ¡de tanta carga que llevo!, ¡vamos!, ¡hasta que quedes sin aliento!, ¡y ahí lo dejamos!, ¡te lo prometo!, ¡vamos equipo!, ¡veinte segundos!, ¡guau!, ¡80 RPM's!, ¡dale!, ¡dale! ¡Piernas de acero, eh! ¡Piernas de acero! ¡Madre mía! ¡Siéntate! ¡Guau! Quita la carga Coge aire Y pega un rayito ¡Muy bien, equipo! ¡Muy bien! Y ya has pasado lo peor, ¿eh? Te queda lo mejor Que es el final Con ese final apoteósico de hoy Esos trece minutos en tu marcador Y nos vamos Juntos Sube la carga Carga media 70-80, Matios ¡Madre mía! Y seguro que estás pensando en hacer así, ¿eh? ¿A que sí? Para dar un poquito de aire a esto ¡Vamos! ¡Date un poquito de aire! ¡Refréscate! ¡Juntos! A carne y manos Dos a tres vueltas Setenta, ochenta, Matios Recupérate Recupérate Cuatro Tres Dos ¡Sube! Así de fácil Setenta, ochenta, Matios ¡Vamos! ¡Guau! Apretando el core Apretando el bracito, ¿eh? ¡Vamos! Muévete más ¡Perfecto! Veinte segundos ¡Eso es! Y con tu diente de sierra Recuperas energía Para el final apoteós y gole hoy, ¿eh? Juntos Siéntate Mira Ponle un poquito más de carga Sal de tu zona de confort, ¿eh? Sal de tu zona de confort Si quieres Si quieres Setenta Cien Matios Sesenta y seis RPM Ahora sí, ¿eh? I can't get no space ¡Sube! Y lo he dicho Último diente de sierra Antes del final apoteósico Mide tu esfuerzo Mide energía ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! Juntos ¡Nueve segundos! ¡Ay, ay, ay, ay! Siéntate Y te digo una cosa Si no lo haces ahora ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? Es el momento Sube un poquito de carga Y en 120 vatios Ahora sí, ¿eh? Se nota la diferencia Se nota la diferencia ¿Eh? Claro Conmigo ¡Muévete! Le he puesto un millón de veces Sí, sí Hey, you Nueve segundos Agarre manos ¡Sube! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Perfecto! Cuarenta segundos Apretando tus piernas Apretando los ojos Y apretando los dientes Si hace falta ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Perfecto! ¡Dale! ¡Siete segundos! ¡Ay, ay, ay! ¡Siéntate! ¡Siete segundos! Chicos Sé que estáis cansados Que viene el final apoteósico Y que tu mente Te está diciendo Que no puedes más Pero justo En ese momento Te tienes que engañar Y superar Lo que tenemos a medias ¡Supera esto conmigo! Y las sensaciones Serán muy buenas Te lo prometo Último esfuerzo Siete minutos Para el final ¡Ahora sí! ¡Juntos! ¡Sube! ¡Muévete! ¡Wow! ¡Perfecto! Y solo te pido una cosa Aguanta hasta el final Seis minutos Piernas de acero ¡Ciénate! ¡Vamos! ¡Perfecto equipo! ¡Vamos! ¡30 segundos! ¡No tengas miedo! ¡A ponerte más fuerte! ¡Porque lo vamos a hacer! ¡Tú y yo! ¡Sube la carga! ¡Sube la carga sin miedo! ¡Vamos! Carga media ¡Media alta! ¡Hemos venido a sudar! ¡Hemos venido a sudar! ¡Sube! ¡Wow! Y ya vas viendo por dónde van los tiros ¡Mira! 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 ¡Eso es! ¡Mira! 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 chicas chicos hasta donde puedas llegar madre mía sube la carga si puedes concéntrate carga alta madre mía 180 vatios 5, 6 o 7 vueltas no te voy a engañar 630 kilocalorías menos vamos ahora si estas preparado estas preparada sube wow carga alta vamos muévete y esto ya me cuesta hasta mi que lleves tanta carga que te quedas parado vamos 200 vatios quita carga wow carga media madre mía una más o qué sí o sí claro que sí canción sorpresa de hoy equipo un minuto 47 segundos prepárate dame un minuto para las piernas más duras del mundo juntos concéntrate busca el kundalini y ahora sí último esfuerzo sube lo todo con las dos manos vamos 300 vatios 300 vatios 1, 2 sube 300 vatios wow dale hasta donde puedas llegar muévete muévete ay 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 vamos aguanta conmigo 10 segundos vamos equipo 7 wow wow te quedas parado quita la carga quítalo todo buen trabajo y vuelve al camino recuperación activa madre mía casi me da un patatús sí sí coge aire coge este ritmo rápido y baja pulsaciones de tu corazón recupérate un poquito más bajito quita la carga quítalo todo y lo has superado lo has conseguido nunca más entrenarás sola nunca más entrenarás solo siempre juntos vamos equipo conmigo suelta piernas y estira aquí vuelve a la calma cambia el ladito relaja tu mano contraria y con las dos hacia adelante estira un ladito paralelo al suelo son momentos máximos y momentos mínimos cambiamos que pasamos juntos eso es el entrenamiento se me mueven los pies solito estira detrás vamos a otro lugar donde podamos hablar y cambiamos y nos movemos para aquí muy bien estira detrás saco el pecho barbilla el pecho y cambiamos la otra que está adelante ahora detrás lo mismo perfecto soltamos miramos arriba pies en paralelo baja los talones estira gemelos baja el cuerpo y cambiamos arriba pies en paralelo baja talones estira gemelos baja el cuerpo estira espalda hombros bracitos muy bien baja tu pierna derecha talón cerca del suelo gira un poquito la cadera y ahí lo tienes un entrenamiento variado con dientes de sierra y máximo esfuerzo cambia tu agarre cambia tus pies vamos despacito abajo suelta cara suelta zapatilla y estiramos en el manillar o en el botellero donde tú quieras baja el cuerpo intenta tocar la puntita el pie suelta al aire si no llegas no pasa nada hasta donde se pueda relajamos el cuadricep palmaditas al gemelo y cambiamos el otro baja el cuerpo intenta tocar la puntita el pie suelta el aire y si no llegas no pasa nada hasta donde se pueda relajamos el cuadricep palmaditas al gemelo y estiro detrás mano derecha con pierna derecha lo más recto que puedas y esto ya no cuesta esto ya no puede costar nunca cambiamos el otro perfecto coge aire coge un poquito más y la última equipo muy bien buen trabajo nos vemos aquí en la próxima clase con pierna 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 Gracias.